¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Esperando se encuentren súper súper bien el día de ahora. Me presento con ustedes. Mi nombre es Vicky. Ay, amigas, es un nuevo día, un nuevo comienzo. Me peiné y ya tengo tiempecito que me peino, amigas, porque siempre traigo el pelo acá, un chongo, o un chongo acá arriba. Ya hace tiempo que fui a estudiar un tiempecito a lo de peinado y eso, de salón de belleza. Me aprendí a peinar, pero no me peinaba yo. Y ya me peino, miren. Queremos ir al tianguis, amigas, pero la camioneta no quiere prender, no quiere prender ya. Nos está fallando completamente así, terriblemente mal la camioneta. Nos está fallando, muy feo. Acá viene la Yose, ya está bien arreglada. Miren, amigas, mi esposo me trajo estas galletas que me gustan mucho, pasticetas, de allá de México. Sí, aquí están, mira. ¿A ti te gustan también, no? Nos trajo dos cajas, ya nos echamos una caja, ya queda una caja y una cajita de pasticetas. Y queremos ir al tianguis, les digo, pero la camioneta no quiere jalar nada. Nada, nada, ahora sí ya, como que ya dio las últimas, pobrecita. ¿No quiere? ¿Qué son? Súbete para que le pises el... ¿Son las bujías o qué? Súbete. A ver. Ay, 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 ay. Espérame. Es que no se... Ya tenía mucho, amigas, que no nos fallaba. Así como esta vez. Hace mucho tiempo nos falló y me dejó. Pero ahorita ya... Ya tiene mucho que no... Uy, se va a apagar, sí. Y este, sí, no me gusta que se haga así. Porque me da miedo que se apague cuando vayamos por arriba del puente, no sé. Puedes saber, a ver qué. ¿Bajo? No, irá, está igual, ¿le da? ¿Qué? La... Gasolina. Ajá. No, ¿verdad? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? No, espérame, me dejan, ya no sé. Son de... Pero si me descanso y me descanso y me quedo muerto Baby, tú te vas a llorar de estar en el monstruo De mi cabeza, bajo mi cama Creo que hay algo de mis sueños Están ahí justo ahí Pero si me descanso y me descanso And I'll stay dead And I'll stay dead Then when you get bored of killing me Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head under my bed thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid It's really cool The worry of keeping your clothes Y' process última Yes, Come on M I have a drink That's it K сделал dummies Okay friends, we got left from the거� Y. E. 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 adds gente, pues más o menos, no tanto. Así estás en la vida real. Como Gasparín. Ay, amigas, gracias a Dios sí nos trajo la camioneta. Al tianguis, vamos a ver si nos regresa a la casa. Porque, ay, no. Ah, ya, pito, ya, la alarma. Ojalá, jitomate yo creo. No, pero compré jitomate, ¿no? No, jitomate no, nomás compré cebolla. Y tomate. Ay, estoy a sudir, a sudir. Ah, me está sudando ya mucho la pena. Me veo bien brillosa de sudir. Vamos, aguas, 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 aguas. Vamos a ir a Chedraui. Está en rojo y no se paran. Aguas acá. A ver qué vemos de oferta de verdura. Porque en Chedraui los miércoles son de oferta. Y, este, y ahí sí pesan bien, la verdad. En el tianguis, la verdad, sí nos hacen fraude. No pesan bien las cosas. Por eso es que casi no me gusta agarrar del tianguis. Casi, casi prácticamente venimos a almorzar. ¿Eh? Unas tortas y tostadas de cuerito y de queso que siempre comemos ahí. Y ya teníamos mucho que no veníamos, ¿eh? Sí, están buenas. Los tortos también me gustan mucho. ¿Ya vieron, amigas? Les dije, les dije que iba a haber ofertas. Ahora hay ofertas de limón. Nueve pesos el limón. Nueve pesos. Así que meló. Los miércoles, amigas, vayan a Chedraui. Miércoles. De tianguis. Yo creo ya con este. Y jitomate. Escojale, mija, escojale, escojale. Veinte pesos. También están ofertas. Pero el limón, nueve pesos, nueve cincuenta. Y sin semilla. Ahí la, ya se trae la bolsita. Ahí están, amigas, miren, haciendo el súper. Haciendo el mercado. Surtiéndose como gente grande, de veras. Dos kilos. ¿Cuánto? Está barato. A ver, a ver, suéltalo, Jimé. Dos kilachos. Ay, vámonos. Amigas, ya llegamos a mi casa. Ya no les grabé porque no... No les... Bueno, ya no les pude grabar. Anduvimos ahí, ya vean lo último en Chedraui. Y si encontramos bien barata la... Pues sí, ya vieron que les... Ay, le cambié, mami. Le cambié, a ver, chécale. Es que no, le quiero bajar. Y ya, este... Bueno, ya compramos... Mi esposo compró Amper. Yo compré jitomate, cebo... No, jitomate, limones. Y no me acuerdo qué otra cosa compramos. Creo que nomás era. Este, lo que compramos en el Tianguis. Ah, me compré una blusa. Este, una blusa ahí en el Tianguis. Y ya... Ahorita me voy a poner a hacer de comer. Encargué carne. No ha venido. Miren. Me compré una blusa. Así. Y de este color, porque de este color no tengo. Tengo... Casi me gusta mucho el rosa. Y ahorita voy a hacer de comer. Pero no me ha llegado la carne. Ahorita voy a... Mientras voy a guisar los chiles. ¿Qué? ¿Qué es? Ay, de trailer. Ay, Gerardo. ¿Quién las vende? Un vato. ¿Dónde? Hay que poner su número de teléfono. Dice que los podemos contactar. Mira, está bonito. Lo voy a hacer ahorita. Mándale mensaje. Y voy a hacer, este... Encargué para hacer taquitos. Algo rápido. Pregúntale a él, ¿cómo vienen de amplias? Y yo te voy a guisar chiles. Este, voy a... Guisar, voy a picar cilantro, cebolla para cuando llegue la carne. Ay, yo siempre me grabo así. ¿Por cómo se me... Cuanto llegue la carne, pues empezar a hacer todo. En ese esto, ¿dónde los vas a poner? ¿Nueve pesos te salieron? No. No. Nueve en la chaparrita. ¿Tres de uno, veintidós? Doce cincuenta. ¿Tres de uno, veintidós? Sí. ¿Tres de cincuenta? No, yo creo. Y me traje unas... ¿Cómo se llaman? Unos crankies de chocolate. Con chocolate. Crankies, pues, el crankies de chocolate. Con chocolate. Para estar esperando aquí a que salga Jimena. Y ya de aquí sale, ya me voy a la casa y ya. Yo me pongo a hacer ejercicio, amigas. Estoy haciendo ejercicio ahorita en la casa. Este, diario. Me pongo a hacer ejercicio un ratito. Aunque sea bailar, moverme. Aunque diario, todo el día no joda. Pero, pues, me muevo un poquito más, este, haciendo ejercicio. Y, pues, bien a gusto, amigas. Este, lo estoy haciendo ahorita diario. Lo hago en la casa diario. Y, pues, me siento bien a gusto, tranquila. Y, bien, este... Pues, bien. Aparte de que saco el estrés, este, pues, ya como quemo grasa de la que comí. Si me como estos crankies, hago ejercicio y ya los quemo. Pero, bueno. Al ratito nos miramos, amigas. Ya que vayamos para allá, para la casa. Ya que haya terminado Jimena. Y nos vemos allá en la casa, va. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Miren, acabo de hacer ejercicio. Bueno, me puse esta... Esta camisa. Este, porque sube. Miren, si me pueden ver. Y estoy sudando y sigo sudando. La verdad, sí. Termino bien cansada. Porque, pues, es una... Una hora, media... No, 45 minutos, más o menos. 40, 45 minutos. Y ya estoy sude y sude. Ay, le digo a mi esposa, vente conmigo a hacer ejercicio. No quiere. Miren, miren cómo ando sudando. Vamos a hacer leña para el carbón. Carbón. Y miren. ¿Cómo? Leña para el carbón. Ándale. Vamos a vender conejos. Ya se está arreglando porque ya se va a trabajar. Este, llegué del entrenamiento de Jimena y, pues, hacer ejercicio. Ya, ahorita, ya me relajo un ratito. Ya se ve como las 7. Ya son las 7. ¿Son las 8? Mira, digo que se me va el tiempo de volada. Empecé a las 7 a hacer ejercicio. Ya son las 8, una hora, me aventé. Y ya sude y sude. Bueno, amigas, yo creo que aquí voy a dejar el video. Este, yo creo que voy a hacer ya más seguido videoblog. ¿Es ahora? Sí. No, de aquella. Esa no me gusta. Voy a hacer videoblog más seguido. Este, ya voy a estar más seguido con ustedes, amigas. Les voy a subir más videos seguidos, van a ver. Bueno, nos vemos en un próximo video. Y hagan ejercicio, tomen mucha agua y coman frutas y verduras, amigas. Hacer ejercicio nos ayuda para muchas cosas. Así que nos vemos en la próxima.